Disfrutando de sus abuelitas. Después de haber tenido unos días llenos de chismes y rumores, Arturo Peniche le calla la boca a todo el mundo. El cantante estuvo disfrutando este fin de semana en compañía de su esposa Gaby Ortiz, junto con su consuegra, Shari Seed. Ellos demuestran que a pesar de todo, siguen siendo una familia muy sólida. ¿Acaso ya se despejaron todas las dudas que teníamos acerca de una infidelidad? Vaya semanita que tuvieron Shari Seed, Arturo Peniche y Gaby Ortiz. Ellos se vieron envueltas en un triángulo amoroso, del que dieron muchísimo de qué hablar. Sin embargo, ellos tres quisieron salir a cerrar las bocas de todos y pasaron este fin de semana bien juntitos como la bonita familia que son. Lo que había comenzado con una entrevista de Arturo Peniche hablando acerca de su separación con Gaby Ortiz, terminó convirtiéndose en una supuesta infidelidad por parte de Arturo con Shari Seed. Y a pesar de que Arturo salió a defenderse y Shari Seed salió a decir que todo esto era una vil mentira, ahora los tres, juntos, quisieron ponerle punto final a esta historia. Nada más. Disfrutando de sus abuelitas. Mira, 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 ¿quién es esa? ¿Quién es esa niña? ¿Quién es esa niña? ¡Hola! 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 ¡Oye! Luego de que la revista TV Notas entrevistara a una fuente confiable que había informado que Arturo Peniche y su esposa Gaby Ortiz habían terminado por los celos que tenía Gaby hacia Shari Seed, cada uno decidió alzar la voz y desmentir todo tipo de calumnias. A través de redes sociales o en entrevistas, ellos quisieron asegurar que jamás han existido celos o una relación de ese tipo entre ellos. Y para demostrarlo quisieron armar una celebración de reconciliación. Este se llevó a cabo el fin de semana y demostraron completamente lo bien que se llevan como familia. A través de varias historias de Instagram, Brandon Peniche subió fotografías de su mamá Gaby Ortiz, en donde se veía que la señora estaba conviviendo súper a gusto con Shari Seed. Brandon aseguró que ambas estaban felices de convivir juntas y según lo que él mismo mencionó, los hechos dicen más que las palabras. A lo largo de estos días, Shari Seed nos ha demostrado que el que nada debe, nada teme. Y dejó bien en claro a las personas que la señalaron como una tercera en Discordia, que estaban totalmente equivocados. La actriz también quiso publicar a través de sus redes sociales un video, donde se le ve extremadamente feliz al lado de Gaby Ortiz. Con su consuegra, de hecho mantiene una muy bonita amistad, la cual pese a tantos rumores que hubo, no se vio afectada como la señalaban. En este video podemos ver como ambas, están recostadas en el césped jugando con su nieta. Después de haber publicado este video, muchísimos fanáticos le enviaron mensajes de apoyo y cariño hacia la actriz. Además aseguraban que esto demostraba que ella no tenía nada que ver con los problemas matrimoniales entre Arturo y Gaby. Recordemos que todo esto inició únicamente porque Arturo Peniche, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, había mencionado que él y su esposa Gaby se estaban separando tras 38 años de matrimonio. En esa entrevista él dijo únicamente que se estaba haciendo a un lado, porque sentía que ya estaba estorbando. Al parecer, y según la versión de Arturo, la revista TV Notas le quiso hacer una entrevista exclusiva. Y él, al negarse, inventaron esta historia de que Shari Sid era la tercera en discordia, y que por su culpa, el matrimonio entre Gaby y Arturo había llegado a su fin. Y a pesar de que muchas personas se mostraban totalmente ya del lado de Shari Sid, algunos llegaron a pensar que este video probablemente es viejo, y que únicamente lo estaba subiendo a redes sociales para tratar de limpiar su nombre. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosas de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas que la familia Peniche y Shari Sid haya compartido estos videos? Y fotografías demostrando que todavía son una familia. ¿Crees que en realidad estos rumores les hayan afectado? ¿O simple y sencillamente es un mal capítulo en su gran historia? ¿Crees que deberían de dar una entrevista los tres juntos? ¿O con estas pruebas en redes sociales es más que suficiente? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para muchísimo más. Espero que estés teniendo un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.